Y regresa, codo rodilla, fuerza en el abdomen, inhala, abre, largo, y exhala, codo rodilla, y una vez más, inhala, largo, y exhala, codo rodilla. Y nos quedamos aquí, fuerza en el abdomen, y desde aquí patea rodilla derecha hacia atrás, con mano izquierda tomamos por afuera, tobillo, pie en flex, y jala hacia arriba, rodilla al centro del cuerpo, quiere ir al techo, activa el glúteo derecho, mete costillas, abdomen hacia adentro y hacia arriba, y abre. Vista al frente, extensión de columna, inhala, ya exhalando regresamos primero a una línea recta, control y balance, y baja. Y pierna izquierda atrás, sube, abre, bien, punta, bien activa esa pierna. Cuando encuentras tu balance, mano derecha al frente. Inhala, 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 y exhala, codo rodilla. Abdomen hacia adentro, todo el tiempo. Inhala, y abre. Y exhala, codo rodilla. Inhala, 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 y exhala, codo rodilla. Y la última, inhala, ya abre. Y exhala, codo rodilla, y nos quedamos aquí. Fuerza en el abdomen, bien punta, bien activo. Patea, rodilla izquierda hacia atrás, mano derecha, toma por afuera, talón o tobillo, y jala. Bien, flex, activa glúteo izquierdo. Y vista al frente, abre pecho. Rodilla en el centro del cuerpo. Y todo el tiempo activo, ese glúteo, jalando rodilla hacia arriba. Inhala. Y exhalando, regresamos primero, línea recta. Y baja. Elevamos rodillas, caderas al cielo, primer perro viendo hacia abajo, y camina tu perro. Flexiona rodilla derecha, baja talón izquierdo. Flexiona rodilla izquierda, baja talón derecho, y hazlo a tu ritmo. Con tu respiración, no te olvides de tu respiración. Flexiona rodillas, ábrelas a lo ancho del tapete. Frente casi, toca tapete, rodillas casi tocan, y despega glúteos de pantorrilla. Activa piernas. Esta postura es de Animal Flow, se llama Lowered Beast, que es la bestia dormida. Vamos a llevar pie derecho al frente, pie derecho donde está mano derecha, y mano derecha despega. Lo voy a hacer un poco más atrás. Mano derecha, abre el frente, deja caer tu cadera. Vista al frente, espalda recta. Empuja el piso con mano derecha, con mano izquierda. Y regresamos atrás, mano, va donde está pie derecho, y regresamos, Lowered Beast. Despega cadera de pantorrilla. Pie izquierdo front step, pie izquierdo donde está mano izquierda. Vista al frente, abre bien dedos de tu mano. Deja caer tus caderas. El peso de tu propio cuerpo está abriendo, soltando. Y regresa atrás, Lowered Beast. Rodillas y frente casi tocan tapete. Desde aquí, vamos a Weight on Load, que es una ola. Empezamos a estirar rodillas, barbilla a pecho, mete cabeza. Nos vamos desenvolviendo hacia el frente. Van bajando pantorrillas, muslos, caderas. No tocan el piso. Vista al frente. Y regresa al Lowered Beast. Primero metemos barbilla a pecho, pecho arriba, caderas, pies en punta. Y flexiona rodillas a lo ancho del tapete. Dos pasos largos al frente. Inhala, espalda recta, formando un siete con el cuerpo. Arda, otanada. Inhala, flexiona rodillas malos al cielo. Utkatasana, la postura de la silla. Y siempre cuida que veas dedos de los pies. Si vueltas abajo, tienes que ver dedos de los pies. Inhala, y exhala, baja un poco más. Inhala, y exhala, baja un poco más. Inhala, exhala, sube a la mitad. Inhala, y exhala, sube un poquito más. Inhala, exhala a la mitad. Inhala, inhala, y exhala, baja un poco más. Manos al piso. Caminamos atrás a una tabla. Y vamos a bajar rodillas al piso para hacer medio chaturanga. Flexionamos codos hacia atrás, pegados a costilla. Espalda recta. Y cuando vayamos a llegar al piso, nos deslizamos al frente. Cobra, puyangasana. Codos flexionados, pegados a costillas. Inhala. Exhala, baja pecho al piso. Inhala, sube. Exhala, baja. Codos pegados a costillas. Inhala, sube, exhala, y baja. Y la última, inhala y sube. Y vamos a una postura de cuatro puntos. Camina tus manos hacia atrás. Manos abajo de hombros. Rodillas abajo de cadera. Volvemos a meter dedos de los pies, despegando rodillas. Vista entre las manos. Abdomen hacia adentro y hacia arriba. Despega pie a derecho. Dos centímetros del piso. Empuja el piso con las manos. Que no colapsen hombros. Baja derecho. Izquierdo arriba. Rodillas a dos centímetros del piso. Baja izquierdo. Y vamos hacia atrás. Loaded beast. Baja izquierdo. Baja izquierdo. Baja izquierdo. Loaded beast. Loadedio. Loaded beast. Loaded beast. Y… …o… …o… …o…e… y fuerza en abdomen, inhala, y exhala, baja, cadena, casi toca piso, inhala, sube, y exhala, baja, casi toca piso, inhala, sube, exhala, baja, casi toca piso, la última, sube, exhala, baja, casi toca piso, y regresa, vashisthasana, pie izquierdo arriba, fuerza en abdomen, y lentamente regresa, acomoda tus pies, acomoda tus manos, mano izquierda abajo de cabeza, talón izquierdo a la izquierda, mano derecha abre, y si puedes despegas, pie derecho del piso, linea recta desde la cabeza hasta los pies, inhala, y exhala, baja, cadena, casi toca piso, inhala, y sube, exhala, y baja, casi toca piso, inhala, sube, exhala, baja, casi toca piso, y la última, inhala, y sube, exhala, baja, casi toca piso, y regresa, acomoda tus manos, acomoda tus pies, flexiona todo hacia atrás, y bajamos, perro viendo hacia arriba, solamente manos, dos, cien, peines en el piso, abre tu pecho, no pierdas el cielo, flexiona rodillas al mancho del tapete, pie derecho, front step, pie derecho donde está mano derecha, mano derecha al frente, deja caer caderas, abre bien dedos de la mano, regresa atrás, loaded beast, pie izquierdo, front step, pie izquierdo donde está mano izquierda, abre dedos de la mano, deja caer cadera, y regresa atrás, y regresa atrás, loaded beast, weight on load, empezamos a estirar rodillas, barbilla, pecho, y vamos hacia el frente como si fuera una ola, pantorrillas, muslo, y regresa atrás, strap Gracias. Y de nuevo arriba. Y al frente. Llevamos rodillas al piso. Y nos vamos a sentar sobre pantorrillas. Vamos a hacer un parado de cabeza. Ya, así rapidito de entrada. Les voy a enseñar cómo los codos no se van a mover. Ahí se queda. Entrelasamos manos al frente. Y vamos a abrir como una casita entre las manos. Para llevar coronilla entre manos. La coronilla es la parte de arriba de la cabeza. No la frente, no atrás, arriba. Porque recuerda que estamos comprometiendo cervicales. Entonces despegamos glúteos de pantorrillas. Llevamos coronilla entre las manos. Metemos dedos de los pies. Despegamos rodillas. Y vamos a caminar nuestros pies hasta que la cadera esté arriba de la cabeza. Flexionamos pie derecho, pie en punta. Rodilla a pecho. Y trata de llevar tu pie izquierdo también en punta. Se reparte el peso entre antebrazos y antebrazos y cabeza. Bajamos derecho. Izquierdo. Llevamos las dos rodillas al pecho, pie en punta. Nos podemos quedar aquí. Podemos llevar rodillas al cielo. Y podemos estirar pies. Recuerda que el peso está en antebrazos y coronilla. Y respira. Y respira. Si no puedes subir, no pasa nada. Nos quedamos subiendo una rodilla a pecho y después la otra. ¿Todo bien? Llevamos rodillas al pecho. Pies al piso. Y balázame. Nos sentamos sobre pantorrillas, frente a tapete, manos hacia atrás. Ya pequeños giros con los hombros hacia atrás. Ya hacia el frente. Llevamos rodillas al pecho. Hacia tu lado derecho. Mano derecha estira atrás. Pie derecho a 90 grados. Pie izquierdo, pierna izquierda bien estirada. Mano izquierda es la base. Empuja. Que no colapse tu hombro. Caderas al cielo. Medio arco. La postura, the wild thing. Escribete. Gira y atrás, rodilla derecha a nariz, pie en punta, entre más arriba está esa rodilla más estamos trabajando abdomen y pie entre las manos, inhalamos manos al cielo, ¡Gracias! Inhala, arriba, tira rodilla y exhala y baja y la última, inhala, arriba y exhala y baja, manos hacia atrás, palmas viendo el piso, rodilla derecha a 90 grados, pierna izquierda bien estirada, fuerza en glúteo derecho, empieza a quemar, manos al piso, rodilla izquierda al piso, mete en peine, inhala, manos al cielo entre las manos, apunta dedo índice y lleva tu rodilla derecha hacia el frente, deja que se abra tu cadera, respira, respira, abre pecho, vista al cielo, y manos al piso, flexiona rodilla izquierda y con mano derecha vamos a tomar empeine por atrás, y jala tu pie, quiere llegar el talón al glúteo, y jala y siente el estiramiento, rodilla derecha se sigue yendo hacia el frente, seguimos abriendo cadera, soltando soas, en el yoga al soas le decimos el músculo del alma, que es un músculo que nunca le hacemos caso, pero es con el que camina, manos al piso y vamos a tratar de sentarnos sobre la rodilla izquierda, frente hacia el tapete, y este soas, que casi nunca lo trabajamos, si lo tenemos muy cerrado, si no somos flexibles, también decimos que no somos flexibles de mente, de sentimientos, de pensamientos, hay que abrir y soltar soas, y damos al frente, y pie derecho vuela atrás a una tabla encapada, y chaturanga, flexionamos codos hacia atrás, inhalamos, nos deslizamos al frente, perro viendo hacia arriba, solamente manos y empeines en el piso, y perro viendo hacia abajo, caderas al cielo, y pie izquierdo arriba, pie en punta, abre caderas, baja talón derecho, y flexionamos, me voy a hacer un poquito más para acá porque voy a topar, flexionamos rodilla, y jala tu rodilla hacia el cielo, y desde aquí nos dejamos caer hacia atrás, rotando pie derecho, mano izquierda atrás estirada, pie izquierdo a 90 grados, pierna derecha estirada, y mano derecha base, empujando el piso, y jala caderas al cielo, aprieta glúteos, fuerza, en isquiotibiales, espalda baja, y regresa, mano izquierda al piso, pie izquierdo arriba, rodilla izquierda, a codo izquierdo, en una tabla, pie en punta, bien activo ese abdomen, siente tu oblicuo izquierdo, y vamos arriba, y rodilla izquierda, codo derecho, en una torsión, pie en punta, y regresa arriba, y rodilla izquierda, y rodilla izquierda, y rodilla izquierda, y rica y rica y rica 이거 WHYunsod context, a sienta ya para king y rica de sal止 permanent, y rica y rica y rica y rica, yN gebe aär besides sal No치, y rica y rica y rica y rica está. Inhala y sube y estira la rodilla. Y exhala y baja. Fuerza el abdomen. Inhala y sube. Estira. Y exhala y baja. Y nos quedamos aquí. Y regresa al frente. Tabla. Lleva tu pie izquierdo atrás. Vuela. Y chaturanga, todos flexionados al pecho. Pegados a costillas. Inhala. Perro. Lleva tu pie izquierdo atrás. Y perro viendo hacia abajo, caderas hacia el cielo. Flexiona rodillas al mancho del tapete. Despega glúteos. Frente y rodillas casi toca. Pie derecho, front step. Pie derecho, donde está mano derecha. Despega mano derecha al frente de tu carro. Y regresa atrás. Loaded beast. Izquierdo, front step. Y regresa atrás. Loaded beast. Weight on load. Empezamos a estirar rodillas. Barguilla, pecho. Nos vamos desenvolviendo como una ola. Lo último, cabeza. Y regresa. Barguilla, pecho. Laderas al cielo. Pies en punta. Y flexiona. Dos pasos largos al frente. Inhala. Espalda recta. Y exhala. Frente hacia tapete. Flexiona rodillas. Inhala. Manos al cielo. Y desde aquí, vamos a llevar manos al piso estirando rodillas. Vamos a hacer la postura de vacasa. La voy a ir un poquito más atrás. Que es la postura del cuervo. Entonces, les voy a enseñar cómo se hace. Si ya las van a hacer, se pueden ir directo. Pies atrás de manos. Nos vamos a ir a puntas de los pies y flexionamos rodillas. Rodillas van a envolver tríceps. Entonces, la parte interna de la rodilla a tríceps. Sube un poquito caderas. Y desde aquí, rodillas siempre van a cerrar para hacer presión en nuestros tríceps. Y flexionamos codos hacia atrás. Nos vamos hacia el frente. Caderas al cielo. Y despegamos primero un pie. Pie en punta. Quiero que sientan abdomen. Y bajamos ese pie. Despegamos el otro. Pie en punta. Y sigan. Si no quieren subir o si no pueden subir completo, no pasa nada. Si lo pueden hacer, despegamos los dos pies. Dos pies en punta. Siempre cerrando rodillas para no deslizarnos. Dedos gordos, pegados. Es un balance en brazos. Fuerza en el abdomen. Cierra tus rodillas. Y si no podemos, nos quedamos subiendo un pie y subiendo el otro. Bien. Y regresamos una vez más. Estira. Y flexiona rodillas. Pista al frente. Y estira rodillas. Dos pasos largos atrás. A una tabla. Y chaturanga. Flexiona codos pegados a costillas. Inhala. Deslízate hacia el frente. Perro viendo hacia arriba. Exhala. Perro viendo hacia abajo. Taderas al cielo. Y respira. Dos respiraciones profundas. Deslízate hacia arriba. Ya se oiga tu exhalación. Piedra arriba. Piedra atrás de mano derecha. Y vamos a caminar punta talón hacia la izquierda. Hasta llevar el pie atrás de mano izquierda. Bajamos rodilla derecha atrás de mano derecha. Y muy importante aquí, no me ven atrás. Voy a hacer un poquito más para adelante. Yo tengo los deditos del pie en el tapete. ¿Por qué? Para que no se me rote la pierna. ¿Por qué? Porque estamos cuidando ligamentos internos de rodilla. Entonces nos podemos, con las manos, empujar un poquito para cuadrar caderas. Si cierras más tu compás, tu ángulo, es más fácil. Inhalamos manos al cielo. Entre las manos. Apunta del índice y abre pecho. Y exhala. Manos al piso. Y camina hacia el frente. Frente hacia el tapete. Siempre bien abiertos los dedos de los pies. Y aprovecha esta postura para agradecer. Para agradecer por tu salud. Por adentro, vamos a tomar. Puede ser empeine, puede ser talón. Y jala hacia ti. Hasta donde llegue, esa es la postura correcta. Mano derecha a rodilla derecha. Y jala con la derecha hacia atrás, hombro izquierdo al frente. Y si ya lograste conectar y hacer la postura bien, Inhala profundo. Y exhala. Y suelta lentamente, pie atrás. Manos al piso y vamos directo a un perro viendo hacia abajo. Camina tu perro y quiero que sientas la diferencia de tus dos lados del cuerpo. Cual sientes mucho más suelto. Vamos a llevar pie izquierdo arriba. Pie atrás de mano izquierda. Y caminamos punta, palón, hacia la derecha. Bajamos rodilla izquierda atrás de mano izquierda. Y quiero que cuadres bien tus caderas. Caderas siempre viendo hacia el frente. Inhalamos, manos al cielo. Estira tus brazos al frente. Y de nuevo, que sea el peso de tu propio cuerpo el que suelta y el que abre. Y de nuevo, caminando atrás. Flexiona rodilla derecha con mano derecha. Tomamos por adentro, pie. Y jala, palón hacia espalda. Y mano izquierda arriba de rodilla izquierda. Gira tu hombro izquierdo atrás. Derecho al frente. Bien. Nuevo, la postura de la paloma. En cada exhalación, llega un poco más profundo. Y exhala. Y exhala. Y suelta. Y manos al frente. Pegamos un perro y uno hacia abajo. Caderas al cielo. Y camina tu perro. Entre, entre, tus manos. A ver qué hora es. Muy bien. Vamos a flexionar rodillas, vista al frente. Dos pasos largos al frente. Inhala formando un siete. Exhala. Frente hacia pantorrillas. Y tómate de pantorrillas por atrás. Y jala un poco más. Hace este giro desde la cadera. Es muy diferente bajar nada más con la columna. A que la cadera gire. Esquiones al cielo. Y baja más profundo. Cada exhalación bajas más. Inhala. Tengas pecho bien abierto. Homó platos hacia atrás. Despegamos rodillas. Nos podemos quedar aquí. Lo que sí quieres es que el pecho se mantenga abierto. Si te encorvas, prefiero que te quedes aquí. Si no llevamos, rodillas pueden ir a corvas. Digo, manos pueden ir a corvas. Manos pueden estirar. Y lo más difícil, estiramos pies. Navasana la postura. Exhala. Baja pie derecho. Casi toca piso. Y sube. Izquierdo. Casi toca piso. Y sube. Y derecho. Casi toca piso. Y sube. Izquierdo. Casi toca piso. Y sube. Y derecho. Y arriba. Izquierdo. Y arriba. Y ahora vamos a bajar a la mitad. La espalda alta. La espalda alta no toca el piso ni piernas. Inhala. Y sube. Y avanza. Y exhala. Y baja a la mitad. Inhala. Y sube. Y avanza. Y exhala. Y a la mitad. Y una vez más. Inhala y sube. Y de nuevo. A la mitad. Y de nuevo. Inhala y sube. Vamos a la postura. Del camello. Ustrassana. Más fácil. Metemos deditos en los pies. Más difícil. Empeínense en el piso. Ustedes deciden. ¿Hasta dónde? Va a ser. Una flexión de columna. Nos vamos a ir hacia atrás. Entonces llevamos manos. A la cintura. De los bordos. Viendo hacia atrás. Y de los bordos. Van a empujar. Caderas al frente. Y vamos a empezar a hacer un arco. Y puedes ir con las dos manos al mismo tiempo. O más fácil. Primero. Una mano al talón. Y después la otra. Y desde aquí. Lleva caderas al frente. Deja caer padre. Atrás. Y siempre cae las cuscaderas. Tu coxis hacia la frente. Y respira. Inhala. Y exhala. Puedes regresar con una mano. Después con la otra. O con las dos. Puedes regresar con una mano. Y nos sentamos al mismo tiempo. Y balázala. Y balázala. Nos sentamos. Sobre pantorrillas. Manos al frente. Y frente. Acéptate. Y descansa. Y relaja. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Y de nuevo vemos un perro viendo hacia abajo. Metemos dedos de los pies. Caderas al cielo. Piedad hecho arriba. Y piedad hecho entre las manos. Bajamos rodillas. Bajamos rodillas izquierda. Y nos volvemos a sentar sobre pantorrilla izquierda. Si puedes darte cuenta. Bajas ya un poco más. Y desde aquí. Vamos a subir torso. Vamos a llevar. Pie derecho hacia el frente. Caminando punta talón. Izquierdo punta talón hacia atrás. Camina tus manos atrás. Y hasta donde llegues. Esa es la postura correcta. No importa si no bajas por completo. Nos quedamos ayudándonos con las manos. Y si puedes. Bajas completo. Inhalamos. Si ya bajaste. Inhala. Espalda recta. Yo siempre me quedo. Como les digo. En los dedos del pie de atrás. Es más difícil. Pero. Estás cuidando. Tus ligamentos. Y si llegaste por completo. Camina. Hacia el frente. Y frente. Hacia tapete. Hanumanasana. La postura. De split completo. Y regresamos. Camina tus manos hacia atrás. Rodilla izquierda al frente. Pía derecho. Sale atrás. Vuela una tabla. Y chaturanga. Flexionamos todos hacia atrás. A 90 grados. Inhala. Perro viendo hacia arriba. Y exhala. Perro viendo hacia abajo. Y pie izquierdo arriba. Y pie izquierdo. Entre las manos. Bajamos rodilla derecha. Y de nuevo nos tratamos de sentar sobre pantorrilla derecha. Y desde aquí caminamos. Pie izquierdo al frente. Pie derecho atrás. Punta talón. Nos ayudamos con las manos. Llevándolas hacia atrás. Cuadramos las caderas. Y hasta donde llegues. Es la postura correcta. Recuerda que siempre somos más flexibles de un lado que del otro. Entonces hay que tener paciencia con ese lado del cuerpo que no es tan flexible. Y trabajar justo más ese lado del cuerpo. Entonces cuando hagas algún ejercicio de flexibilidad. Quédate un poquito más en ese lado que no es tan flexible. Si bajaste por completo. Podemos llevar frente hacia tapete. Y si no nos quedamos aquí ayudándonos con las manos. Hasta donde llegues. En yoga. Hay que tener perseverancia. Y constancia. Mucha gente no lo practica porque no llega. No le sale. No es flexible. Si no lo haces todos los días. Nunca vas a lograr ser flexible. Hay que ser constante. Y regresamos. Hacia atrás. Caminamos rodilla. Derecho hacia el frente. Y pie izquierdo. Vuelo atrás a una tabla. Y chaturanga. Flexionamos coso a 90 grados. Y perro viendo hacia arriba. Abre el pecho. Y perro viendo hacia abajo. Caderas al cielo. Flexiona rodilla. Una. Después la otra. Y damos al frente. Dos pasos largos. Inhala. Espalda recta. Y exhala. Frente. Hacia rodillas. Inhala. Flexiona rodillas. Manos al cielo. Cataza. Siéntate. Como si estuvieras en una silla. Lleva caderas atrás. Abre pecho. Brazos hacia atrás. Y exhala. Y no nos sentamos lento. Hasta llegar al tapete. Vamos a abrir. A lo ancho del tapete. Para que queden. Para que queden los talones adentro del tapete. Y no. No te moleste tanto. Inhalamos manos al cielo. Y exhalamos. Manos al frente. Hacia piso. Entonces vamos al frente. Y baja hasta donde llegues. ¿Todo bien? Sí. Es que tengo ya poquita tira. Ah, perfecto. Ya casi acabamos. Ya estamos estirando. Nada más. Y hasta donde llegues. Baja. La postura correcta. Y de nuevo. Hacia atrás. Y una rodilla derecha. Llévala. Llévala a lo más peinado del pecho. Inhalamos manos al cielo. ¿Perdón? Y vamos a llevar el torso hacia. Con mano derecha. Pie izquierdo. Y trata de llevar tu hombro izquierdo. Por enfrente de pantorrilla. Jala tu hombro. Dibujara tu codo derecho hacia atrás. Y abre. Como si te quisieras meter entre la axila. Y de nuevo. Enfrente de pantorrilla. Jala tu hombro izquierdo hacia atrás. Y vista el cielo. Y regresa. Y vamos a acostarnos en el tapete. Llegando rodillas a pecho. Y abraza tus rodillas. Frente hacia rodillas. Y aprovecha. Y vamos a hacer cunitas hacia el frente y hacia atrás. Dándole un masaje a nuestra columna vertebral. Y soltamos. Y llevamos manos en forma de una T. Estira pierna derecha. Pie izquierdo al piso con rodilla flexionada. Y vamos a llevar rodilla izquierda hacia la derecha. Y mano derecha toma rodilla y empuja hacia el piso. Aquí lo importante no es que baje la rodilla. Sino que los dos hombros estén pegados en el piso. Estamos haciendo una rotación de vértebras. Desde la base hasta cervicales. En yoga también decimos que la edad no se mide en los años. Se mide la flexibilidad de la columna vertebral. Y es lo primero que vamos perdiendo con el tiempo. Regresamos. Estiramos. Izquierdo. Flexionamos derecha. Y ahora giramos hacia la izquierda. Mano izquierdo toma rodilla. Y cabeza hacia la derecha. Y regresa. Y pies al cielo. Rodillas flexionadas. Mano derecha toma pie derecho por afuera. Mano izquierdo izquierdo. Y jala tus pies como si quisieras clavar. Y ya exhala. Y vamos a la última postura. Y suelta pies. Pies al cielo. Y vamos a ir bajando muy lento. Control de abdomen. Muy lento. Hasta llegar al piso. Y palmas yendo al cielo. Y reacomoda tus hombros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás frustrado por la situación? Ve al lado positivo. No te preguntes por qué me pasa esto a mí. Deja de ser víctima. Pregúntate para qué. Y cuando te preguntes para qué vas a encontrar muchas respuestas. ¿Para qué me está pasando esto a mí? Quiero que te quedes con esto el día de hoy. Que empieces a ser consciente de que tú puedes cambiar tus pensamientos. Tú controlas tu cabeza. No te controla ella. Y empezamos a mover deditos de los pies y deditos de las manos, activando cuerpo. Escaneando. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Cuando estés lista o listo, vas hacia tu lado derecho a una postura fetal. Llevando frente hacia tapete. Agradeciendo a la madre tierra, Pachamama, por todo lo que nos ha dado y pidiendo, porque se siga limpiando. Y nos vamos a sentar con los ojos cerrados en una postura cómoda. Palmas al cielo, conectando dedo gordo y dedo índice en Chin Mudra. El mudra de la unión. De tu ser interior con tu ser superior. Y vuelve a respirar. Y reconecta. Deja de ver todo lo externo y concéntrate en lo que hay adentro. Abre tus ojos. Llevamos manos en postura de oración. De dos bordos pegados al pecho. Activando a la japa, el chakra del corazón. Y vamos a terminar con uno. Inhala. Y de mi corazón, yo que cada sentimiento y de bienestar, no solamente a los demás, sino también hacia ti. Namaste. Namaste. Que tiene esta clase. Está padrísima. ¿Mandé? Que está increíble. Muchísimas gracias. No. Emma, gracias. Aparte fue tu cumpleaños ayer. Happy birthday. Que seas muy feliz. Que tengas un gran año. Que todo lo que deseas se te cumpla. Y pura buena onda, pura buena vibra y pura cosa buena para ti. Muchísimas gracias, mi Iván. Y de verdad. Mil besos. Muchos besos. Gracias por todo lo que estás haciendo. Estás cañona. Ustedes son los que lo hacen. Yo no lo he visto. Todas las clases, todo el día. O sea, está cañón. Pero no es bueno. Por eso es el cuerpazo. Felicidad. ¡El tuyo! Te mando un besote. Bye, te quiero. Bye, a ti. Chao.